La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ratificó oficialmente la reelección de Nicolás Maduro como presidente, a pesar de las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. Esta decisión confirma el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos. El fallo del Tribunal Supremo de Justicia fue leído por la presidenta Carisla Rodríguez, quien validó los resultados del Consejo. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia rechazó el fallo, alegando que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia están alineados con el chavismo. González Urrutia afirmó en la red social X que la sentencia es nula, mientras que Machado y otros líderes opositores ya habían anticipado que cualquier validación de los resultados sería considerada inválida si no se abordaban las acusaciones de fraude. Mientras que el tribunal no dio detalles técnicos del peritaje que llevó a cabo, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada. UNO TV